¡Póngase listo! Usted como yo puede ser dueño de una antena parabólica de Unisad. Sirven todos los canales. Disfrute más de 150 canales con la mejor recepción, incluyendo HBO, Cinemax, Showtime, programación para adultos y mucho más. Además, vea televisión desde Latinoamérica, Canadá, y lo más importante, reciba televisión en vivo desde México. Solamente una antena de Unisad se lo proporciona. Los mejores programas en vivo, novelas, películas, programación infantil y variedades. Y en deportes, le brindamos los mejores partidos de fútbol, boxeo y lucha libre. Imagínese, más de 15 canales en vivo desde México. Ahorre dinero, póngase listo y haga como yo. Sea dueño de una antena parabólica de Unisad. Los distribuidores número uno de antenas parabólicas en los Estados Unidos. Garantizado. Cualquier persona califica para comprar a crédito. Llame ahora mismo al 310-862-2222. 310-862-2222. Tóngase listo. Usted como yo puede ser dueño de una antena parabólica de Unisad. Sirven todos los canales. Con su nueva antena parabólica de Unisad, en vez de unos pocos canales disponibles, usted tendrá a su disposición 150 opciones para elegir. Además de 15 canales directamente desde México. Todo esto al alcance de su mano. Su antena de Unisad le brindará más deportes de los que usted se puede imaginar. Deléitese con los mejores juegos de fútbol, boxeo, béisbol y mucho más. Su aparato de control remoto le hará su selección de canales aún más fácil. Imagínese, con más de mil películas, usted tendrá el mejor palco de la sala. Sus niños se lo agradecerán. La programación destinada para ellos le brindará aún más satisfacción. Una satisfacción que viene de una compra sensata y económica. Su antena parabólica lo conectará con una fuente infinita de programas. Su elección de Unisad es la mejor. Por lo cual le brindamos la mejor atención y servicio. Esto nos ha hecho merecedores de varios premios del consumidor. Unisad es la mejor opción para su compra. Miles de clientes satisfechos desde Ventura hasta San Diego se lo pueden confirmar. No se quede atrás y entre al mundo de la tecnología de televisión vía satélite. Unisad le trae al mundo. Y recuerde que los mismos canales y programas que ven sus familiares en México son los mismos que usted puede recibir en su casa. Solo si tiene la antena parabólica de Unisad. Cuesta más barato que la televisión por cable. Todos los créditos son aceptados. Llámenos. 310-862-2222. Ahora dinero, póngase listo, haga como yo. Sea dueño de una antena parabólica de Unisad. Los distribuidores número uno de antenas parabólicas en los Estados Unidos.